Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca negó el regreso de los hijos pródigos Leo Fernández y Alexis Vega. No hay nada. Alexis Vega y Leo Fernández, ambos compásado en los Diablos Rojos del Toluca, aparecieron en el radar del equipo. Sin embargo, desde la institución, la respuesta fue sin rodeo respecto a convertirlos en sus refuerzos para el clausura 2024 de la Liga MX. Francisco Zubignaga, vicepresidente corporativo del equipo, refirió de las otras dos preguntas, te las contesto muy fácil. No sé quién sea, el hijo pródigo o los dos. No hay nada, no hay nada. Es así la respuesta de los dos. Alexis Vega está en los últimos seis meses de su contrato con Chivas. Incluso Cruz Azul puso una oferta sobre la mesa y hubo acercamientos. Sin embargo, la negociación se enfrió y parece que el destino del rojiblanco no sería con la máquina, que busca reverdecer Laureles tras un desastroso 2023. En el caso de Leo Fernández, dejó a la institución para la campaña 2023-2024 y llegó al campeón de la Copa Libertadores Fluminense. El uruguayo llegó al fútbol mexicano a principios del 2020 con los Diablos. Después pasó a Tigres, donde levantó la Liga de Campeones de la CONCACAF en ese año. La sesión de Leo Fernández fue por un año al equipo brasileño. Actualmente, Vega sigue teniendo contrato con Chivas, aunque existen algunos rumores que lo acercan al Cruz Azul. Leo Fernández, por su parte, está a préstamo con el Fluminense de Brasil hasta el verano de este año. Por otro lado, más grande que Boca Juniors, Federico Pereira confiesa por qué fichó con Toluca. El uruguayo Federico Pereira se dijo listo para vivir su primera experiencia fuera de su país y confirmó que la propuesta para enfundarse en la casaca de los Diablos Rojos fue lo que hizo que eligiera a los mexiquenses cuando se especuló de Boca y River que lo buscaban para ficharlo. El Charrua añadió que todo el proceso de contratación fue muy breve y en su primer deseo dejó claro que quiere tener buenas actuaciones y que con esto queda colaborar para ayudar a que los Rojos levanten su ansiado título. En el tema del traspaso, se encargó más mi gente con el club Liverpool. Liverpool quería una transferencia bastante alta. Toluca estaba dispuesto a pagar y bueno, así fue. Fede, estoy muy contento de llegar acá, sé que hay buenos jugadores, ya que los he visto en las prácticas, pero bueno, tratar de ayudar con mentalidad ganadora, dijo. Fede admitió que en buena parte esta transferencia al fútbol mexicano le ayudará a que pueda ser observado, ya que la liga mexicana tiene un buen nivel y puede ser una plataforma importante. Marcelo Bielsa, miro mucho para el fútbol mexicano, es una liga muy competitiva y bueno, tener a Maxi Araujo también en el equipo ayuda mucho porque lo van a estar observando. Ya por último, el motivo por el que Toluca le cierra la puerta a Alexis Vega. El presente de Alexis Vega no está haciendo nada alentador. El jugador está contra la pared, su carrera se estanca y el delantero quiere un equipo de emergencia donde continuar su tiempo en las canchas. Es por ello que su entorno llamó a Toluca para ofrecer su llegada y aunque el club estaba abierto a recibirle, todo se derrumbó en cuestión de horas. Ni un día completo ha durado la opción de que Vega retornara al club que le formó. El agente de Vega ofreció al delantero, sin embargo, en dicha llamada señaló que el sueldo del mexicano, que es de casi 2 millones de dólares por año, no era negociable a la baja. De inmediato, el cuadro del Estado de México puso fin a toda gestión y el movimiento se ha caído, según informa Diario Record. Para la mala fortuna del delantero, nada dentro de Chivas ha cambiado. La directiva no lo quiere más en el equipo, siendo así que se ha dado la orden a Fernando Gago de no contar con él desde ya.